¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Esa fue la suya! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Que ganen los mejores! ¡Que ganen talos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí lo tengo! ¡A la meta de arriba de Sella! Es ganador de los bastantes de Sella Ánimo a los artistas y a por la meta Ya empezó la carrera de un de agua y que tengan los que miden les pongan a tirar su hongo y digan si nos hermosa la fiesta de los piragua ¿Esto es que les ha borrado? ¡Gracias!